Hicimos un primer acto de la lista naranja en la entrada de la planta Arcor Bagley de Salto. Entendemos que es una de las fábricas más importantes de la provincia de Buenos Aires, que es donde se vota, las elecciones son provinciales. Y Arcor Bagley es una fábrica que tiene más de mil trabajadores y en donde buena parte de la votación se va a definir. Nosotros hemos traído a presentar nuestras propuestas a los compañeros. Nosotros vamos contra la lista verde de Luis Bernabé Morán, que tiene más de 45 años al frente del gremio. Es decir, hace 45 años está la misma persona al frente. Y nosotros, con candidatos de 12 fábricas de toda la provincia, organizamos una lista para generar un cambio. En ese sentido, para nosotros es muy importante, para los trabajadores de Arcor, que presten atención porque no es que nosotros queremos reemplazar a Morán para estar nosotros en el mismo lugar y hacer lo mismo. Nosotros traemos un programa y una serie de propuestas para que el cambio en el gremio sea un cambio que ponga una orientación de lucha al frente del gremio. En ese sentido, nuestro programa está encabezado, en primer lugar, por la lucha contra los despidos. Ustedes saben que en Arcor Salto hubo un despido la semana pasada y se anuncia que va a haber una cantidad de despidos para este semestre. Es decir, en vez de llegar al segundo semestre con la bonanza, llegan los despidos y de parte de la lista verde del gremio no ha habido más respuesta que la de recursos humanos. Bueno, los echaron porque tenían carpeta médica, porque han faltado, lo mismo que dice la empresa, y nosotros creemos que el gremio en ese sentido puede jugar un rol de defensa de los compañeros. Esa es nuestra primera propuesta. La otra propuesta que para nosotros es clave es el reclamo del salario equivalente al costo de la canasta familiar, que hoy se calcula, según la Universidad de Rosario, en 22.000 pesos. En ese sentido, es muy distinta la realidad de los trabajadores alimenticios que hemos recibido un acuerdo que firmó la lista verde en donde el salario inicial del trabajador alimenticio está por debajo de los 14.000 pesos hasta noviembre. Es decir, estamos casi en dos tercios de la canasta familiar, es decir, muy lejos de la necesidad que tiene un trabajador para vivir. El otro punto que también denunciamos es que, bueno, en Arcor es muy conocido el tema del convenio colectivo. El convenio colectivo que tenemos nosotros es del año 94. Varios de los trabajadores de Arcor ni habían nacido cuando se firmó el convenio, con lo cual las tecnologías que se describen en el convenio, las categorías, los escalafones, está todo obsoleto. Es decir, es un convenio, nosotros decimos que es un convenio de la televisión blanco y negro. Hoy estamos en otra etapa, digamos, y en las fábricas ha habido robotización, hay todo un avance en una cuestión de las logísticas y demás, y en ese sentido nosotros planteamos que tiene que haber un reconocimiento de las categorías. No lo hay, y en Arcor es un lugar especial donde no lo hay. El otro problema que nosotros señalamos, que nos parece muy importante, es el tema del impuesto a las ganancias. Muchos trabajadores de Arcor, a medida que tienen categorías y van conquistando antigüedad, terminan siendo afectados por el impuesto al salario. En ese sentido nosotros reclamamos que el gremio dé una lucha para que los trabajadores que estén bajo convenio no paguen impuesto a las ganancias, porque los trabajadores tienen salario, no ganancias. Esas son más o menos las propuestas de la lista. Nos ha sorprendido porque hemos tenido una muy buena recepción, hemos encontrado una fábrica agitada, muy agitada, en primer lugar por los despidos, y justo hoy llegamos y muchos compañeros nos preguntaron si éramos lista para Arcor o lista para provincia porque aparentemente hay elecciones adentro de la fábrica y hay un descontento generalizado con la gestión.